¡Añe! 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 Y ahora que estamos por algo mucho más grande Papá, ¿quién es por el culpable? Que es un bebé ¿Quién es el culpable de que tu prima se fuera? ¿Quién? ¡Yo! ¡Yo! Dime, ¿ah? Que se les cuena tu amiguito, tu amiguito, mira, mira lo que hago con sus flores Mira, mira lo que hago con sus flores ¡Ya! ¡Añe! ¡Añe! ¿Por qué tú vienes acá, Maget? Uy, pero qué hijo ¿Por qué te puedo dejar en la cara tu nombre? Oye, pero quién es mi amigo No simplemente ni siquiera Que alguien le puse acá, ¿ah? ¿Qué mejor, Añe? Tú pues, tú tienes la culpa y te ve más que yo ¿Y Añe? ¡Añe! 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 ¿Qué te pasa? ¡Qué, qué, qué! ¡Mira cómo tienes todo el cuarto! ¡Tú déjame tranquilo! ¡Anda, andá con tus amiguitos! ¡Ven! ¡Uy, Añe! ¡Qué drama hay! ¡Ah! ¡Son drama mío! ¡Son mil dramas! ¡Son mil dramas! ¡Son mil dramas! ¡Ya te lo tienes! ¡Escúchame! ¡Yo no tengo nada con quemar! ¡Es mi amigo! ¡Él me tuvo! ¿Tuvo qué? ¡No sabés ni qué es eso! ¡No sabés ni qué es eso! Ni siquiera puedes multiplicarte, ¿verdad? ¡Ah! ¡Está más mal! ¡Ah! ¡Está más mal! ¡Sí! ¡Porque me fui a Maraví! ¡Se nota que estás muy mal! ¡Se nota! ¡Ey! ¡Ya! ¡Pues me hago un poco! ¡¿Qué? ¡¿Quieres que me conforme?! ¡Ya! ¡Vaca! ¡¿Quieres que me conforme?! ¡Estoy recordando todos los momentos en que éramos felices! ¡Donde solamente éramos tú y yo! ¡Donde nadie se metía! ¡No había amiguitos ni nada! ¡Y ahora que estamos por algo mucho más grande! ¡Papá! ¿Quién fue el culpable? ¡Que es un bebé! ¡Ah! ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de que tu prima se fuera? ¿Quién? ¡Yo! ¡Yo! ¡¿Quién soy el culpable?! ¡¿Quién soy el culpable?! ¡Ya, mira! ¡Oh, esta ven muy bien! ¿Y esto... ¿Esto qué estás haciendo qué? ¿Esto qué estás haciendo qué? Dime. ¿Esto qué estás haciendo qué? ¡¡Quieres que!? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Andaña? ¡Dime! ¿Qué? ¡Se mira a tu amiguito! Mira, mira lo que hago con sus flores! ¡Ya! ¡Ya! Mira lo que hago con tus flores! ¡Me entrego yo, estoy preocupa por mi! ¡Me estoy preocupaba con tu prima! ¡Me sea preocupaos por tu prima! ¡No gravitational! porque no sé dónde está mi bebé! ¡No sé dónde está! No sé dónde está No digas lo sé Ella está con su familia Ya, compóngase ¿Por qué soy el último en enterarme? ¿Por qué soy el último en enterarme? Pero eso no te importa tu bebé, Mayito No te puedes mandar a ver con un hombre Recién me enteré en hace mañana Que ella esté en su casa Con la mamá Que la está cuidando Probablemente tu amita ya lo sabe, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el problema? O sea que primero le dices a otro Y no le dices a tu marido No importa, no importa No te quiero, no soy nadie Él es mi amigo y tú no siempre me le Pedimos que estaba mal yo Pero tienes que respetarme, Mayito Deberías estar en una situación Yo estoy casada contigo, te juegas ¿Nos hemos casado? ¿Cómo está con tu anillo? ¿Y tu anillo? ¿Y cómo lo dejas aquí? No, él toma tu anillo Tu anillo lo dejas aquí Ah, qué bueno Qué bueno que te vas a otro lugar O sea que te lo sacas para hablar con tu amiguito Ah, pero está casada conmigo O sea, yo soy loco Yo estoy loco Pero yo voy a dejar de nadie Sí, eso me gusta, tranquila ¿Eso es lo que quieres tú? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres el anillo? Pedí esto el juego Pero aquí casi, ¿verdad? Ah, yo te lo quité Ahora inventas historias Yo te quité el anillo Mira, yo te quité el anillo Mira, escúchame Ahora es que excusas Me entregaste el anillo ¿Qué excusas? Me lo juro Y yo ya lo voy a arreglar conmigo ¿Y las veces que tú me lo has entregado? ¿Y por qué te fuiste a otro lugar sin ir? Sí, 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 sin anillo ¿Por qué te fuiste a otro lugar sin tu anillo? Te fuiste a buscar a tu prima O sea, ni siquiera sabes nada de tu prima Pero estabas muy contenta Hablando con tu amiguito que te manda flores Uy, no quieres que romper Pero yo soy un loco ¿Verdad? Yo estoy loco Yo estoy mal Y sí, 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 estoy mal ¿Sabes por qué estoy mal? Porque según tú Según tú Tu prima está con su familia, ¿verdad? Esta es su familia ¿Qué pasa? Pero no estás enterado ¿No estás enterado De lo que yo me entere? Yo voy a ganar el 4 ¿Y qué sabes? Dilo de una vez Dilo Pero espero que no te entiendes por tus medios